Dentro de esta situación Ha sido algo muy bello Lo quisieran compartir Por todito el mundo entero En Tabasco, Zacatecas De ahí se ha construido Un hermoso monumento Y que Dios ha bendecido Es el Cristo de la paz Los invito a que visiten Conozcan de su pueblo Todo lo que en él existe Es el Cristo de la paz Los invito con amor Conocerán su gente Doble y de buen corazón Mis alces de bien También podrán conocer Partes de su municipio Del mirador apreciar Un panorama muy bonito Y de su gastronomía También se deleitarán De muchas atracciones Que son dignas de admirar Como la presa del chique La fiesta en San Nicolás O la junta de los ríos Por si quieren acampar También el día de la Virgen La fiesta en San Nicolás Junto al Domingo en San Nicolás La fiesta en San Nicolás Que el Cristo los bendecirá Desde el cerrito de la fe Luce muy esplendoroso Luce muy esplendoroso Al verlo van a quedar Llenos de pasión y gozo Al verlo van a quedar Llenos de pasión y gozo Llenos de pasión y gozo Llenos de pasión y gozo